Aquí estamos, defensores de un sonido, aquí estamos, herederos de un legado, aquí estamos, con orgullo seguimos, manteniendo un camino, respetando un pasado, y juramos, mantener en la cima. Bueno pues hoy, apenas estamos iniciando, queremos saludar a los vellancos, desde Nicolás Romero, el vellaco, el stock, el cumbia, el chino, y DJ Neto, un cordón saludo a toda la gente que ya nos acompaña. Vámonos con música, de verdad que nos da bastante gusto estar comenzando este programa, apenas estamos echando los primeros temas de nuestra música, lo que quiere decir que lo estamos haciendo de menos a más, para que la gente que nos acompaña, pues comience a divertirse, la banda que se encuentra en la parte de afuera, pues vaya ingresando a este programa, que de verdad, prometemos que se va a poner súper sabroso, con las frecuencias audio musicales, de todos los compañeros que están presentes por aquí, con su trabajo, y por supuesto, que la invitación de este programa, nada más y nada menos, el señor Benancio Castellar, y por Tarbo, el original. Vámonos con música, estamos iniciando, uno de los temas de La Salsa para Ustedes, que ya nos acompaña. Señoras y señores, estamos iniciando de abajo hacia arriba, y nos vamos con esto sabroso, a cargo de la música del maestro Pachapo, la música rica para que usted, se ponga a bailar. La loma de nuestra isla son las más bellas, vámonos que llegó el sabor, Preciosas y redonditas son, todas ellas, a él, a él, a él, a él. A vosotros con los sonidos, dice, su paisaje pintoresco ya lo muestra, ¿qué tal que se brinca como el pajarito? Todos los lanteras, hay que verla, dice, ¡Qué bonitas son, qué bonitas son! Vengan a saber, vengan a saber. Aquí estamos iniciando. Bien, que son, que son. Vámonos, ¿cómo dice? ¡Oye, lo sabroso! ¡Que bonitas son las más bellas, que bonitas son las más bellas! ¡Venga, sabor! ¡Vayan a empezar Maradillo y Escoria! ¡Toda la bandota de Mancata al discotec! ¡Ahí en la granista de Zapalapa! ¡Mi compadre en producción es Rogers! ¡No vas a chupar ahora! ¡Te digo! ¡Vámonos, cambia el pinche dinero! ¡Venga, sabor! ¡Venga, lo chulo! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos, chulo! Aquí comienza el desniegue musical De los Reyes del Caché en México Héctor y Paco, hoy En Antizapán de Zaragoza Una vez más la presencia Porque los transportes Hay que vivir en la salsa Para el concepto ¡Ahora en latas y el kenzo! ¡Los 300 granych! Siempre con el líder Risco Móvil, América y Paquito Mitch A ver, muchas gracias Bienvenidos Ahí tenemos las cámaras más famosas de YouTube Migo Padre Chiva Mayor La organización es CERV ¡Esta noche! ¡Vámonos! 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 A ver si me regalan un cigarro por favor Solito, solito ¡Qué bonitas son! ¡Las más bellas! ¡Qué bonitas son! ¡Las más bellas! ¡Oye que ya se va! ¡Qué bonitas son! ¡Agoniza la solza ya! ¡El maestro Pachafo! ¡Esta noche! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Las más bellas! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son!